¡Suscríbete al canal! Yo juego dos partidillos, tres como muchísimo Así que eso, y aparte no los gano todos hoy Así que eso Tenía ganas de jugar al FIFA, ojo con Belita Nada, pues sigo teniendo el mismo equipo de siempre División ocho, ocho partidos restantes Muy buena, Dani, que bien calcula Vela La longitud del campo, increíble Vela el calculador lo llama Uy, se ha llegado a robar ahí, chaval Y otro grallo Yo iba a decir grano y gallo al mismo tiempo Y otro grallo habría cantado Uy, uy, uy Ojo que se nos va el señor Azpilicueta Ojo con el nombre Ojo con el señor Azpilicueta El que te coge la maleta ¡No! Uf, chaval, vale, bien, bien, bien Ok, chicos, pues lo dicho Estamos aquí en la división ocho Tengo ocho partidos restantes, por lo tanto he ganado uno y he perdido otro Obviamente Así que vamos a ver si consigo ya subir a la división Ay, 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 Dani, por favor, deja de hacer tontería, hijo mío A ver si consigo subir a la división Se ve que este tío parece que es bueno Este tío parece que es bueno Pero nosotros, obviamente, por favor O sea, soy... Mi nivel es bastante avanzado Ojo, vale Ojo al pase Esa es Dos santos La va a cortar por aquí ¡Ay, qué pena! Era buenísima, tío, la idea Porque, claro, dos santos creo que es izquierdo Si no recuerdo más Y sí, es zurdo La grave estaba en recortar para pegarle con la zurda Pero no me salió bien, hijo Vale, vale, vale Ojo, eh Ojo Aquí al pase largo Que no lo va a hacer porque lo estoy cubriendo ¿Vale? Nos metemos, esa es Vale, vámonos a ir a ola Ir a ola, ir a ola Vale, esa es Grande Ay, corre, corre, corre Que se ha tirado este tío sin querer Vamos, nos metemos por el medio Mira Eso no se lo espera Tira por aquí Eso no se lo espera Vale, cuidado Le vamos a pegar Uy, la buena, eh Dentro de lo que cabe Iba bastante, bastante bien Pero el señor De Gea Nos la ha parado Vale Está lloviendo cosas que no me gustan nada Y una técnica que tengo en los córneres Es meterme por aquí Por este caminito Y es que la gente no sabe cómo quitársela ¿Has visto? Mira, hacen así Y no saben cómo quitársela ¡Qué golito, niño! ¡Qué golito más Más sabroso! ¿Has visto esa técnica, tío? Es la técnica de meterte por el caminito del córner Y por ahí no te la quita nadie Si te la quitan el córner de nuevo Así que... Bueno, si te la quita Es que la gente no sabe quitarla No sé si será muy guarro o si no Pero... El caso es que a mí la verdad es que me va bastante bien Ok, chicos Pues... Todo guay Vale, creí que no estaba grabando la cam Pero sí está grabando Y vaya golito más ¡Sabroso, niño! O sea, si... He quitado la repetición sin querer, la verdad Pero... O sea, el caso es que está muy guay Al final del partido, si me acuerdo La vemos de nuevo ¡Qué guapo, tío! Vale, bien Pues... 1-0 ¡Ay, qué buen pase! De verdad, increíble Ha sido ahí como... No sé ni cómo he hecho ese pase Vale, ojo, que el tío me la regala ¡Ay, compañero, venga! ¡Ay, compañero! Venga, nos vamos por aquí ¡Vamos! ¡Uy, casi se la clavó! Vale, la robamos y le metemos con efecto Y gol ¡Uh! Parecía que entraba, ¿eh? Sí, 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 sí Parecía que la pelotita entraba Vale, chicos Intentamos a ver aquí Si robamos el pase Nos va a sacar largo 1-0 El tío yo creo que... Aún así es bueno, ¿eh? Bueno, bueno Tampoco es que sea aquí en plan El mejor jugador del mundo, ¿sabes? Pero... Tampoco se le da muy mal Vale, ojo Ojo al pase Que no lo dé Que no lo dé el largo ¡Uy! Vale, vale, corrimos Corrimos aquí, corrimos aquí Esa es la buena Ese es el buen robo ¡Ay, qué pena! La llegamos a robar ahí Y podría haberse gol Vale, el tío no sé qué hace O sea, va para afuera la pelota Y le pega un tortazo para afuera O sea, un aplauso para él ¡Un aplauso para él! Vale Ojo con Boyan Que Boyan me encanta, ¿eh? Boyan lo manejo bastante bien Por medio Esa es ¡Y esa es! ¡Uff! No le quería pegar ¡Qué traba, tío! ¡Madre mía! A ver, chicos Bien, bien, bien Buena, Boyan Boyan la verdad es que Me gusta bastante, tío Es así como muy ágil Podríamos decir Ojo con Kroos Kroos me ha metido ya Un par de golazos Desde fuera del área Mira, mira No, le debería haber pegado Le debería haber pegado Pero de calle Ojo con Xavi Al pase a Kroos ¡Uy! ¡Ay, qué pena! Vale, vale, vale Defendemos, ojo Que se nos vienen Se nos vienen ¡Uy! Cuatro para cuatro ¡Uy! El pase aquí ¡Uy! ¡Uy! Se nos están metiendo demasiado Se nos están metiendo demasiado Está solo el talla al fondo Como se la pase ¡Uf! Es que claro Me la ha jugado y he dicho Voy a dejarle solo Voy a presionarle con el otro Que sí, que me arriesgo A dejarlo solo Pero le cierro con todos los jugadores Y es imposible que haga el pase Efectivamente Así ha sido Vale, bien A ver si no llega la pelota No la meten la vida, tío Desde ahí es imposible O no es imposible Pero es muy difícil A ver, chicos Bien, bien, bien Me gusta Minuto 30 1-0 No está nada mal Vale, compañero Vámonos Vamos Vamos, vamos Me gusta salir con los defensas Vale Ojo al pase Esa es Vámonos, velita Vámonos, velita Que tú eres muy bueno, compañero Vamos a recortar por dentro A ver Si hay suerte, ¿vale? Le vamos a pegar allá ¡Uf! Así metió No sé por qué Pero en este FIFA Meter goles así Es muy fácil Desde esa posición Cosa que en otros FIFA no No sé por qué A ver, ojo Recortamos por aquí No se lo espera Ahí está Y la pasamos en... ¡Ay, no! ¿Por qué la ha tirado tan lejos? ¡Ojo! ¡Uf! O sea, ha tirado el último O sea, ha sprintado demasiado En el último toque, tío No sé por qué Vale, vale, vale A ver, ojo Ojo aquí Vale, se nos mete por el medio No hay peligro, no hay peligro Se la vamos a quitar Vale, bien Pelota para, pollo Ojo aquí, ¿vale? ¿Vale? Ya, vámonos, velita Vámonos, velita Vámonos, velita Para atrás, velita Para atrás otra vez ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, velita! ¡Uf! ¡Qué rico era, eh! ¡Qué rico era el gol! Además, le había pegado ahí perfecto Encarao ahí Totalmente escorado también Vale, ojo Pelota para Varane ¡Ojo! ¡Uy! Bien, perfecto Justo por donde me quería meter ¡Ah! Ahí se ha salido bien O sea, se le había dado perfecta la pelota, tío Lo que pasa es que se ha salido del campo No sé si era Varane o Giovanni O Giovanni dos Santos, tío No sé quién era A ver, ojo Vale, robamos ¡Uf! Pues me resultaba un poco más complicado Esto, hombre, la verdad O sea, es un poquillo malillo No acaba ni de dar ni los pases, tío Vale, vale Ha pasado por arriba No, ese no era, tío Pero bueno Vale, ojo con Kroos Él pasa a Pedro Ahí está Pedro que se va por aquí O sea, es ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Normal, normal Tendría que haber pegado Es normal que haya ocurrido eso Vale, uy Este tío es un poquillo No se le da muy bien el FIFA a este hombre ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ay! Vamos, Kroos Ojo con que no nos sorprendan, eh Que esta gente son de los típicos ¡Ay, ay, ay! De los típicos que parecen así Un poquillo manquito Y después, no, vaya Te meten un 3-0, ¿sabes? Vale, ojo Le cerramos aquí ¿Qué hace que ha sido? Madre mía No sé si ha sido más patético El pase o la reacción de mi defensa Vale, ojo con el delantero que se va ¡Ah! Bueno, ha jugado creo por poquísimo, tío Por poquísimo ha sido, chicos De verdad os lo digo, eh Ha sido por muy, muy poco Vale, pero ojo aquí el pase A ver si lo da Sí, lo va a dar Pero ahí, lo sabía Vale, chicos 5 minutos para que acabe el primer tiempo Vale Otro para Boyan Boyan para Ira Hola Vale, ojo a este que se va por debajo El pase es largo Para Vela Vámonos, Velita Vámonos, Velita Recortamos por dentro Recortamos otra vez por aquí Triple Y gol ¡Ah! O sea, si es la va Ha sido en plan Toma, portero Te la voy a pasar Para que no tengas que ir al fondo De la portería Tienes que cogerla Que la verdad es que te puede dar Un poco de bagueza Así que yo te hago el favor Y ya te la doy No lo entiendo, la verdad No lo entiendo Vale, ojo Uy, uy, uy Ojo con Chicharito Ojo con Chicharito Que estamos motivados últimamente Ojo con Chicharito Que estamos motivados últimamente Madre mía No, 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 no Por favor Dani, por Dios Sacarla ya, por Dios Vale, bien, bien, bien Esto va a pitar ya, chicos O sea, está claro A eso me refiero O sea, hay que tener mucho cuidado Porque vamos 1-0 Y un empate no me vale O sea, quiero ganar Y este tío Me da a mí que tiene Un alba bajo la manga Vale, vámonos con Velita Vámonos con Velita Uy, uy, uy Se empujó aún Qué feo, ¿no? Uy, uy, uy La que estamos haciendo bombela, niño ¿Se la quitamos otra vez? No Vale, vale, ojo, ojo Ojo, que a lo mejor También cabe la posibilidad De que estuviera jugando En el mano pequeño Y ya cogiera en el mano grande Hay que tener cuidado Con esas cosas también Que a veces no lo he pensado Pero son cosas que ocurren, eh A veces que juegan La primera parte de uno Y la segunda parte de otro Vale, ojo Ojo al pase ahí Uy, qué rico el pase Uy, qué rico el pase Madre mía Velita, hijo mío ¿Habéis visto el pase? Qué bien lo he visto, tío Madre mía, tío Vale, bien, bien, bien Vamos a pasarla Vamos a hacer la misma técnica de antes, chicos La técnica del... Del pasillito Vamos a dominarla A ver, nos metemos por aquí Y ahora nos vamos por aquí En plan No, tío ¿Qué ha pasado? Es perfecta la técnica, tío Es perfecta De verdad te lo digo Vale, chicos A punto de encajar el segundo Y es que es perfecta esa técnica, macho Yo no sé por qué la gente no lo hace En la vida real, tío O sea, la vida real Será la clave Vale, va, va, va Ojo Vale, Xavi con el balón Xavi para cross Vámonos cross Esa es Esa es Esa es Esa es La vamos a recortar por medio Y vamos a ir otra vez por aquí Y vamos a encargar y vamos a pegarle A ver si hay suerte Uy, casi, eh Lleva bastante bien El tiro Bueno, eso es bastante bien relativo Vale, chicos, bien Seguimos 1-0 A ver si conseguimos marcar 2, tío Con un 2-0 estaría más Feliz y más contento Ojo aquí Ojo aquí Vale, vale, vale Uy, uy, uy Es que juega Juega medio bien en realidad el tío, eh Vale Ay ¡Oh! Esa es la buena entrada Madre niña, que entrada más rica Vale, ojo con Boyan, eh Vamos a hacernos la con Boyan todo el tiempo A ver qué tal O a lo mejor no Uy Por aquí Y por aquí Vale Y por aquí Vale, vale, vale Ojo, eh Ojo que buenísimo Buenísimo Se la hicimos Se la hicimos Uff Casi, casi, casi nos metemos Casi nos metemos Vale, chicos, bien Se la hemos hecho el regate Pero la definición ha sido un poquito más pochita Vale, buenísima entrada Pero no la recuperamos No la recuperamos No, se nos va el de la banda ¿Cómo no he podido pasarla, tío? Vale, vale, vale Robamos, la robamos No Ojo aquí, ojo aquí Al pase, al pase ¡Oh! ¡Caño! Me acaba de hacer un caño, tío Me, me... Madre mía Hace una vaselina O sea Hace una vaselina, tío Qué inteligente el señor, eh Va perdiendo por 1-0 Uy, 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 uy Pero por favor Si me ha rollado Cual trituradora De hamburguesas, tío Pero macho Ni pita, no falta Y nada, oye Aquí como si no hubiera pasado nada Aferta Claro que sí Al ojo aquí, ojo aquí Vale, pero para el cross Cross para Dos Santos Dos Santos Que se encaran las defensas Dos Santos contra las defensas Él contra el mundo Él contra... ¡Ay, ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Dos Santos Dos Santos sigue con el balón Madre mía, como chupo, niño Madre mía, como chupo, niño Por aquí Quedó por aquí Quedó por aquí El fictito iba adentro ¡Ay, qué pena el tiro, tío! El tiro me da una rabia Cuando rebotan los tiros Los defensas, tío Van ahí súper bonitos Y rebotan, macho Vale, chicos A ver, ojo con Chicharito Que Chicharito me da un miedito Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo Madre mía, tío ¿Dónde va este hombre? Está recorriendo este mapa de ancho Vale, vale Me da a mí que me va a meter En el último momento, tío Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Menos mal que yo fuera a jugar Hay que meter uno más Ya, chicos, de verdad Y sentenciarlo O tranquilizarnos un poco Vale, ojo aquí al pase a Vela No, a ese no era Pero bueno También está bien Venga, para Vela, tío Vela la... ¡Ay! Me la ha interceptado Verá la ley siempre, tío Así conseguimos pasar Vale, bien, buenísima Este robo ha sido Ejemplar Ojo con Pedrito Ojo con Pedrito Que está solísimo ¿Vale? Pelota para Pedro Se la iba a dar Era obvio, tío Es que lo he hecho fatal, macho Madre mía El peor regate de la historia Me venía el tío en diagonal Por el lado Y es que he hecho el regate Exactamente En el cual la pelota salía Para esa misma diagonal Por donde venía el tío ¿Sabes? Ay, Dios mío, Dani Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, 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 ay Madre mía, tío Es que... Es que me va a caer Es que me va a caer, tío Es que al final me cae Verás Vale, va Ársela, Ársela Ársela, Ársela Ársela, compañero Esa es No No se la ha hecho del todo Esa es Y ahora le pegas con Pedrito Y para adentro Madre mía Iría perfecta, eh O sea, iba a... Muy rica Vale, nada No pasa, no pasa Uno contra cuatro Uy, uy, uy A lo mejor sí, ¿sabes? Menos mal que el tío no ha visto el pase Vale, vale Ojo, ojo, ojo Ojo Nada, nada, nadie, nadie Tranquilos, chicos Tranquilos Que no cunda el pánico Seguimos con el 1-0 Pase súper rico por aquí Mira, vela Mira, vela Mira, vela Mira, vela Unos velitas Ay, metió la cabeza 1-81 Pueden pasar muchas cosas aún Y una de ellas es que el tío No me va a marcar ¿A que no? Vale Uy, está cesionando este hombre Uy, 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 uy Cómo se nota la lesión, compañero El pase a cuenca El pase a cuenca, niño Vale Uy, uy, Xavi Xavi Que no me... Uy, 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 la lesión Uy, la lesión Cómo se nota Uy, uy, uy ¿Ha hecho ahí, tío? Vale, ojo, ojo, ojo Buenísimo robo Vámonos, velita Vámonos, velita Vamos a correr, velita Vamos a correr un poquito Último sprint, venga Último sprint, velita Vámonos El gol Se viene el gol No me lo puedo creer Pero ¿Qué le pasa a mis jugadores Que no definen? Madre mía Vale, ojo con Kroos El tiro final se viene Se viene el tiro final Y... Qué rica era, tío Vale, me la regala de nuevo Me la regala de nuevo No, no, no Me la jugáis Me la jugáis Me he columpiado Me he columpiado Le sacamos un poquito al portero Para que el tío se crea Que me puede marcar Ahí está Vale, vale Ay, ay, ay 5.188 No podemos hacer tonterías ahora, eh Vale Vamos por aquí Venga, venga, venga Venga, venga Que no pare la fiesta Vale No, ese no era, tío Ese, ¿qué haces? No, me he cagado, tío Me he cagado, chicos De verdad No quería pasarse a ese hombre Madre mía Buenísimo Vámonos, Kroos Venga Ártela, ártela Ay, Dios mío De verdad ¿Cómo no puedo entrar a esos tiros, macho? La última La última No Vale, vamos, vamos Vamos, chicos Pues partido Guay Nos tiene ahí la tensión Todo el tiempo ahí en frente Que nos iba a empatar Pero finalmente no ha sido así Así que perfecto Así que nada Pues esto ha sido todo Finalmente hemos conseguido ganar De la cosa de la cual me alegro La verdad Y nada, pues He tirado bastante Pero solamente han traído No sé por qué Así que nada Pues dejad un like Para ver si os ha gustado Suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós